la anterior vez trabajamos hasta exportar datos, ¿no es cierto? el modelo ya, si mal no recuerdo esta era nuestra tabla Reinge Users aquí no tengo datos ya, para hacerlo rápido, si es que nos alcanza tiempo, lo voy a trabajar nomás en el modelo de pruebas y donde he estado haciendo y ya les doy al terminar les doy todo el directorio es que aquí no tengo datos y si vamos a hacer el seeder y todo eso, o sea, estos datos se pueden rellenar con un seeder ¿no? es el arable, el seeder database seeding, ¿no? o sea, pero es el seeder es muy aleatorio no vas a encontrar un nombre rover, ¿no? sino va a ser x258034 ¿no? algo así un factory, ¿no? al final define model factories ya, entonces a través de los model factories podemos podemos crear bueno un faker, ¿no? el faker lo que hace es crear este nombres falsos etcétera pero de acuerdo a un diccionario ¿no? no tan no tan aleatorio ¿ya? entonces vamos a trabajar nomás con lo con lo que tengo ya está hecho entonces eso les voy a estar dando ¿ya? a ver a ver a ver ya entonces esto no entonces esto ¿no? reígeno en cursos users ¿no? aquí este por ejemplo ¿eh? miren estos dos primeros dos primeros registros está totalmente aleatorio eso es seeder ¿no? y a rover es un un registro que yo he llenado y el resto es ¿no? este ya este con el factory entonces miren como el seeder lo hace pero recontra aleatorio horrible ¿no? donde has visto un señor P4RN16CVAP ¿no? más parece extraterrestre o robot ¿no? Gordia Yanet Elisa ¿no? entonces eso es el producto del factory entonces esto de aquí vamos a vamos a cerrar nomás pues ya y voy a trabajar con el con mi modelo de pruebas ¿no? ya SX Laravel ¿no? ahí git batch here ¿no? entonces php Laravel es sal ¿no? ya ya está ¿no? entonces vamos es sencillito ¿no? ¿ya? entonces este está con el otro esto ¿no? esto aquí ya entonces vamos a ir con el aquí ¿no? localhost 8000 ¿no? no hay no se puede acceder al sitio ¿por qué? ¿qué? ¿qué ha pasado? a ver no se puede ¿por qué no se va a poder? si el artisan no más ya está pues se ha rayado ¡ah! ¡ay! php artisan 0 estoy mal el artisan ¿no? ahí está ¿no? y justo ahí ¿no? justo ahí lo lo ha creado ¿no? entonces si mal no recuerdo estos usuarios aquí ya está hecho ya ¿no? vamos a ver ¿ya? vamos a ver entonces este usuarios entonces primero ¿dónde tengo que ver? ¿no? a ver jóvenes entonces aquí miren me da toda la ya está con el botón de editar etcétera ¿no? ya pues entonces este vamos vamos a vamos a hacerlo ¿no? van a ver solo que van a ver todo el código bueno me voy a borrar este está tipeando ¿ya? listo entonces nos vamos a esto minimizamos ya aquí ¿no? aquí ya está todo hecho pues ¿no? entonces tenía que rehacerlo en el otro directorio pero no tengo datos pues ¿no? y el cedar lo vemos al final ¿ya? si es que nos alcanza tiempo y si no les doy una separatita porque ya esto si es la última clase del árabe ¿no? ya a ver entonces repasamos ¿no? en web ¿dónde está web? en my app bueno el árabe my app bueno my app roots y web ¿no? aquí estoy trabajando en c ¿no? pues ¿no? si quieres trabajas en champ http y ahí está my app ¿no? normal este este tú ejecutas tu desde desde cierta ya desde cierta este vas a hacer desde desde cierta ¿no? tú solamente ejecutas el artisan desde el directorio donde quieres trabajar y se acabó en la D en la E en la E donde sea ¿ya? listo entonces estas son las rutas ¿no? usuarios miren esta otra forma he encontrado de hacer esta otra forma ¿no? bueno aquí también ¿no? es una propiedad del del php que que podemos hacer este ¿no? entonces esta es otra forma que podemos hacer donde está en web si ¿no? entonces aquí concéntrese en esta línea control más ya hay que se vea ¿no? index user controller index entonces se llama user index ¿no? eso cuando tú vas a la ruta usuarios ya pedi usuarios nuevo ya está creado ¿no? podemos crearle un link ahí ¿no? podemos crearle un link ahí pero ya concéntrense solamente en esto ¿ya? eso así tiene que estar ¿no? los user index ¿no? ese es el web ahora 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 entonces este index ¿dónde está? en user controller user controller está aquí ¿ya? user controller está aquí user controller voy a buscar la función index aquí está ¿ya? la función index en esta función index habíamos dejado la acción ¿no? en que tú puedes colocar un return usuarios o colocar users ya sería una ¿no? lo que está en comentarios pues bueno yo no bueno de las versiones anteriores no no borro ¿no? entonces eso habíamos dejado en un en un en un array y ese array lo mandábamos a la vista ¿no? ¿se acuerdan? ¿ya? entonces users aquí era una un array aquí era un array pero aquí users ahora es un get voy a voy a recuperar de la tabla ¿no? voy a recuperar de la tabla ¿no? entonces como estoy trabajando en otro directorio hay que tener cuidado con qué con el archivo estoy grabando y estoy grabando ¿no? hay que tener cuidado con el archivo env ¿no? ¿no? la base de datos aquí está como cursos ¿no? ¿se acuerdan que la anterior vez yo había creado un este reinge ¿no? ¿ya? ya entonces aquí gate listo nada más así de simple ya no hace select asterisco from users este ¿no? where ¿no? uno y lo jala son array nada 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 ¿no? así nada más es lo bonito de estos ¿no? de estos de estos frameworks miren ¿no? está ahorrando un montón y ustedes ya que tienen cierta cierta experiencia ustedes que tienen cierta experiencia en ¿cómo se llama? en programas ya saben ¿no? que en un select se te puede ir la mano este no lo concatenas bien tranquilamente puedes perder media hora ¿no? hasta más ¿no? depurando el error ¿no? entonces pero aquí nada ¿ve? table users ¿no? table users ¿no? ¿no es cierto? y hacemos get ahora entonces ya entonces ahora fíjense ahora este señor es un objeto ya no es un array entonces vamos a mandar a la vista user ¿no? return view user con el parámetro users aquí está users y ¿no? lo que acá el objeto users ¿listo? así vamos a crear entonces a ver a ver ya está ¿no es cierto? ahora listo ¿qué más? ¿qué más? a ver ya está ¿no es cierto? entonces me voy a la vista users ¿no? aquí está la vista user user dice vista user entonces la vista user está en ¿dónde estaba? resource view views y user punto blade ¿no? ¿se acuerdan? que ya estábamos trabajando con blade ¿no es cierto? va alguien está que con su conexión ¿ya? entonces user punto blade ¿no? entonces aquí ya le he puesto el botón editar más esto ya déjenlo pues ahí ¿no? ni modo es que esto va a fallar si no tienen ya entonces así ¿no es cierto? entonces aquí include header include sidebar ¿no? entonces hasta aquí nomás pueden hacerlo ¿no? entonces ¿qué sucede? for each users ¿user qué cosa es? es el objeto que nos está mandando el controlador as user entonces yo debo sacar user name su nombre yo ya sé pues que este user ¿no? aquí está ¿no? o sea tiene que ser igualito pues a cómo trabajamos con la base de datos ¿no? aquí ¿dónde estás? aquí está ¿no? estructura en user tengo name email password ¿no? el resto son este ¿no? auditorías ¿no? ¿ya? entonces username user email ¿no? este email miren está entre paréntesis ¿listo? y ah href esto es para editar esto todavía no ya pues lo pueden mirar también no lo pueden colocar si no ¿no? entonces vamos a ¿no? es que es que esto va a fallar les ya esto no la recomendación es que esto todavía no lo hagan porque les va a fallar ¿ya? les va a fallar porque decir no no hay el no hay la ruta user edit ¿no? lo vamos a hacer con calma esta línea todavía no la coloco ¿ya? ahorita les doy más solamente este li ¿no? ¿no? nada más así de simple ¿no? ¿y qué hemos hecho en el controller? en index he hecho un get de la tabla y este he llamado a la vista users y he mandado este objeto lo he mandado a la a la vista users y se acabó ¿no? aquí está listo ahora si quieren ahí también ya le podemos colocar paginate para que ¿no? para que salga paginadito nomás ¿no? así de simple ¿no? es lo bueno por eso tiene un montón todos estos datos ¿no? ya listo anudar este o este norte sur ya entonces ahora así de simple ¿no? entonces ustedes ya tienen que hermosear colocarles layouts ¿no? un montón de cositas al esto ¿no? ahora si quieres también ¿no? para ver cómo está la estructura ¿no? cómo te devuelve podemos hacer la prueba ¿no? en este en el user controller aquí está ¿no? este DD ¿no? ¿cómo es? este ¿cómo se llama esto? down no me acuerdo cómo ¿cómo se llama? ¿qué qué explicación? pero esto te va a mostrar la estructura de él este de aquí te va a mostrar la estructura del ¿cómo se llama? del objeto que estamos recuperando pues de la base de datos ¿no? entonces ahí por ejemplo ¿no? listado de usuarios y ahí está ¿eh? no es error jóvenes no es error ¿ya? es array 36 en cada array miren lo que tiene ¿no? entonces opciones de depuración sí pues hay que aprender pues ¿no? cosa que cosa que si ustedes se equivocan o mejor dicho no saben ¿no? pero tiene que ser igualito pues el nombre del modelo ¿no? el nombre del modelo y principalmente la base de datos todo la misma comprensión ¿no? pero bueno para por cuestiones de aprendizaje aquí le modelan ¿no? le colocamos ese DD user ya ahí está el objeto el objeto 1 ¿no? el objeto 2 el objeto 0 1 2 etc ¿no? se dan cuenta ¿no? ahí está listo entonces este DD nada más ¿no? a ver jajaja aquí hay un users all de esta forma también se puede hacer miren de esta forma también se puede hacer ¿ya? aquí ¿no? en comentarios coloco todo user all entonces estás recuperando este si es interesante esta opción si es interesante vamos a ver si funciona primero ya si tiene que funcionar ya ahí está ¿no? se dan cuenta entonces ese es otro comando ¿no? antes estábamos haciendo con get ¿no? con get ¿no? aquí hay pagina también ¿no? aquí vamos a colocar user all ¿listo? entonces eso dice del modelo recupera todo dice ¿no? pero ojo miren 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 estoy en usercontroller.php ya saben httpcontrollers ¿no cierto? entonces para que esto funcione ¿dónde está? necesitamos appmodeluser appmodelsusers ¿ya? este es el modelo de usuario eso no creamos como las vistas ¿no? copiar y pegar esto hay que hacer un php artesan make make model ¿no? ¿ya? aquí está fillable ¿no? incluso estas son opciones si queremos este ingresar datos automáticamente ¿no? con el seeder con el factory como les he dicho ah ya esperense un ratito ¿no? protected hidden ¿no? este ah eso es no password y remember no cats etc ¿no? y esto es viene de user extend authentic cable ¿no? es decir bueno ya tenemos pues toda la la librería ¿no? entonces eso no se crea sino más ¿no es cierto? si queremos crear otra base de datos ¿no? entonces otra tabla mejor dicho entonces hay que hacer un este un artesan make model ¿no? entonces miren pero aquí hay que llamar user controller hay que llamarlo así miren así hay que llamarlo use app models y users un errorcito que he tenido un error que he tenido es que este app no viene de aquí ¿no? pero este app la primera letra es con mayúscula ¿no? pensé que aquí está en minúsculas yo le puse así nada error 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 ¿no? ya entonces models igual ¿no? la primera con mayúscula y user aquí está el model el user ¿no? el user ¿listo? entonces use es como un include ¿no? en cs++ ¿no? ya está ¿listo? entonces así puedo colocar user, user all ya está y se acabó no es un cel de asterisco front y tanta jarana ¿no? while row hay que subirlo a un a un array ya entonces eso es lo bonito de esto ¿no? y lo más bonito todavía es que está funcionando ya bueno en los comentarios ya les he dado ¿o no? me imagino que sí ¿no? aquí está ya listo entonces ahora vamos a ver cómo vamos a crear un nuevo usuario ya entonces esto de aquí ya pues ustedes lo tienen que hermosear ¿no? este editar se les hubiera dado sin esto ¿no? si es que han tenido fallas este editar en el modelo vista aquí en el user.blade no coloquen todavía ¿no es cierto? todavía no coloquen todavía ahorita les voy a dar ¿ya? entonces ¿cómo vamos a crear? href user ya aquí sería ¿no? ya aquí miren 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 en este web ya está ¿no es cierto? hemos creado esa ruta ahora vamos a crear una ruta que diga la siguiente esta ruta ¿ya? esta ruta se va a llamar root.get usuario nuevo user controller create ¿no? y su nombre es user create user create ¿no? usuario nuevo user create se va a llamar ¿no? es que esto está muy grande vamos a jalar para allá ya ahí ya se acomodó ¿no? user create ¿listo? entonces usuario nuevo ya listo ahora en usuario nuevo ¿qué cosa tenemos que llamar? en el user controller hay una hay una función que se llama hay una función que se llama este create ¿ya? hay una función que se llama create veamos entonces entonces necesito esto a doble coma doble punto y coma ya no importa ¿no? ya ahora voy a ir al user controller user controller y voy a hacer create aquí está ¿ya? aquí está y lo único que hago es return view user create ¿no? dentro de user control hago public function create y vamos a llamar a la a la a la función return view user create ¿ya? primero ¿dónde está? user create no, no, no sí, está bien ¿no? user create ya user nuevo no, 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 no ya, está bien, está bien, está bien, está bien está bien ¿no? entonces aquí user create ¿dónde está? user solamente solamente llamamos a la función user.create entonces para que nosotros logremos hacer esa nomenclatura de punto en el views en el views yo voy a crear la carpeta user ¿ya? así como está aquí voy a crear create.blade aquí está ¿no? create.blade punto php listo entonces arriba yo voy a hacer mi include header ¿no? include header este ¿no? ya lo común y voy a crear un formulario ¿no? un formulario un formulario nada más ¿no? y este action miren este action va a llamar a otro a otra ruta ya pero déjenlo en blanco ya ahorita yo les doy y les voy a dejar en blanco ¿no? y después les voy a decir qué cosa añadir ¿ya? entonces este action por ahora así nomás en blanco ¿ya? entonces haces pues nombre email password ¿no es cierto? un submit y un reset ¿no es cierto? y un include footer listo entonces hasta ahí quiero que lleguen ¿ya? hasta ahí quiero que a ver entonces ¿a qué más? ¿a qué más les iba a recomendar? ah ya podemos hacer esto ¿no? este a ver aquí entonces pero un poquito como que está huérfano ese enlace ¿no? por eso hay que pensar las rutas ¿no? porque aquí miren usuarios no hay nada ¿no? ¿dónde está nuevo? quiero crear uno nuevo y tengo que irme a usuarios nuevo y ahí sí me sale ¿no? el nombre ¿qué nombre? ¿qué email? ¿qué password? ¿no es cierto? entonces ya entonces vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos a hacer lo siguiente en en el user.blade aquí voy a crear aquí ¿no? este hrep me lo voy a copiar ¿ya? me lo voy a copiar aquí arriba antes de ya pues ¿no? de usuarios en body ya pues en body ¿ya? y aquí ¿no? un hrep voy a copiar así ya ahí está ¿no? hrep root user.edit no ¿cómo era la ruta? era create ¿no? la ruta era user.create ¿no? ya entonces aquí ¿dónde estás? user.blade aquí user. user. create este no tiene no tiene parámetros así que así nomás ¿no? así nomás lo mando ¿ya? así nomás lo mando control S vamos a ver ¿cómo está? uy no aquí está ¿no? usuarios usuarios no arriba está arriba está vamos a esto de aquí está vamos a colocar un salto de línea si no ¿ya? ahí en las justas ¿no? otro salto de línea dos dos tres saltos de línea ¿no? ya a editar nada de editar ¿no? era esto era esto crear nuevo usuario ya está crear nuevo usuario ¿listo? crear nuevo usuario ya está ¿no es cierto? ese es el link ¿verdad? entonces ahí está el link todo a ver jóvenes otra vez ¿no? entonces user.blade he creado una un href ¿no? con con el blade utilizando blade ¿para quién? para que me mande al enlace crear un nuevo usuario a la ruta user.create ¿no es cierto? user.create ya está ¿no es cierto? entonces la ruta está en web.php esta es la ruta user.create aquí está ¿no? user.create ahí está ahí se llama user.create ¿no es cierto? ahora esto va a llamar al controlador user.controller.create aquí está user.controller la función create ¿no? y la función create va a llamar a user a la vista user.create aquí está create.blade dentro de la carpeta ¿no? user.create.blade.php ¿dónde estás? aquí estás create.blade.php ¿no es cierto? ahí está este arroba csrf es un token que utiliza el Laravel para que no te estén mandando desde formularios falsos ¿no? o sea esto coordina con el servidor genera un token ¿no? un número aleatorio para que no te estén mandando este a directorios ¿no? este no te estén haciendo pues bombardeando de datos con 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 otros ¿no? listo entonces ahí ¿no? file save y listo ¿no? el usuario nuevo ya ahí está ¿no? hasta ahí quiero que lleguen ¿ya? regreso aquí ¿no es cierto? ahí nos van listo entonces hasta aquí hemos creado entonces solamente un formulario ¿no es cierto? ese formulario está dentro de la vista este create.blade bueno esto todavía en este en Django pero Django trabaja con Python es otro framework ¿no? este se puede se puede heredar los los layouts ¿no? las plantillas ¿no? bueno no he visto todavía de repente hay ¿no? la forma cosa que todo bueno hay que maquetear ¿no? por eso ¿no? entonces cuando utilizas estos frameworks entonces ya le dejas la chamba de maqueteador para un maqueteador profesional alguien que que tiene pues su frontend su angular su material JS ¿no? etcétera ¿listo? ya eso entonces ¿no? este nuestro nuestro formulario lo vamos a lo vamos a este ¿cómo se llama? vamos a poner un action ¿no? este action va a llamar a un PHP por lo general pues ¿no? en la programación común y silvestre llamamos a un php pero aquí vamos a llamar a una ruta como dice aquí root store user.store la ruta entonces esa ruta ¿dónde debe estar? debe estar en web.php ¿no es cierto? store y aquí está user.store el resto no miren todavía ya user.store ¿listo? aquí así ¿no? name user controller usuario nuevo user controller arroba store name este user.store ya user.store listo listo entonces vamos a user controller store ¿no? user controller y vamos a buscar store aquí está ya listo entonces esto voy a poner así ¿no? y nada más así de sencillo ¿no? entonces yo puedo hacer lo siguiente ¿no? el password miren cuando hago un request request significa que los datos que están navegando en la red ¿no? ya ay 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 ¿qué más? ¿no? este señorcito miren 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 aquí está con post ¿no? ojo cuando yo quiero insertar datos esto ya debe estar con post get es solamente conseguir datos pero cuando quiero cuando quiero insertar es post ¿ya? se dan cuenta esto ya está con post entonces entonces ¿dónde es user store? ¿dónde está user store? user store con user controller store ¿no? y aquí está store entonces ¿qué se supone? voy a crear una variable que haga este del request password es decir del dato enviado que se llame password voy a hacer un hash y voy a hacer un user create ¿no? todo esto ahora también puedo utilizar user save nada más ¿listo? así de simple user create name ¿no? eso hay que crear aquí está mal aquí va a fallar aquí va a fallar porque este create.blade ya le cambiaba a name allá ¿no? si no dejemos que falle pues ¿no? ¿ya? entonces ¿dónde está? user controller en store en store este ¿no? ya que falle esto debe ser nombre ¿no? acabo de cambiar este formulario en create.blade que he creado a name ¿no? ya cosa que si necesitas o puedes hacer un user.save ¿listo? ya control S ¿no? entonces vamos vamos a ver ¿no? ¿listo? vamos al listado general crear Nuevo Usuario ahí vamos a poner este robert flores ya vamos a poner ¿no? robert su correo ¿no? arroba ay ya 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 teclado numérico ya robert ya robert flores ¿no? robert flores ya recordemos que el email está como único robert arroba flores punto com chapito, flores punto com, password uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿no es cierto? imán y esto tiene que fallar name, password, a ver ¿qué dice aquí? integrity violation name cannot be null ¿no es cierto? violación de integridad hay formas de validar los datos ¿no? eso ya, eso van a tener que trabajar ustedes hay formas de validar los datos pero name no puede ser nulo ¿por qué? ¿por qué no puede ser nulo? porque aquí yo estoy recuperando nombre pues name dice nombre ya no existe nombre pues entonces aquí vamos a crear name ¿no es cierto? lo vamos a modificar en public function store ¿no? así ¿no? listo ¿no? entonces aquí lo voy a convertir en un hash ¿no? la contraseña y lo voy a grabar control S nuevamente vemos ¿no? entonces ya aquí ¿no? lo cargamos por si las moscas ya vamos a poner robert flores ¿no? aquí está ¿no? robert flores este robert arroba flores ya password 6 enviar listo ya está ¿no? así de fácil ahora voy a ir a mi a mi esto aquí en users tienen que estar practicando jóvenes y ahí voy a aquí está ¿ve? ya está robert.flores ya tenemos que apurarnos ¿ya? este allá ya ya está listo ¿qué más? allá lo siguiente ¿no? entonces fíjense que aquí se ha quedado en blanco se ha quedado en blanco se ha quedado en blanco entonces yo puedo hacer lo siguiente ¿no? este yo también puedo hacer lo siguiente return redirect a root punto user create a la ruta user create ¿qué tiene user create? user create tendrá este solamente el el formulario si yo quiero user punto index ¿no? entonces a ver a ver ¿dónde estás? caray ya a user create ¿no? es decir que nos cargue el formulario nuevamente ¿no? listo entonces ese es un redirect ¿no? eso hay que eso hay que hacer pues el diseño UX ¿no? los navegadores ¿no? este ¿no? así así se trabaja esa esa carácter ¿ya? entonces regresamos aquí miren regresamos cargamos a ver vamos a poner Juan ¿no? Juan vamos a poner ¿no? Juan arroba este san ya por ejemplo san.edu ya san.edu password 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 ¿no? ya entonces enviar envía y regresa ¿eh? claro que faltaría un un mensajito etcétera ¿no? pero ven regresó y aquí y aquí ¿cómo está? aquí está ¿no? y aquí está su password encriptado, ya, así de simple ya, entonces a ver, entonces el ultimito, si nos pasamos nos pasaremos 5 minutos de la hora, lo más, ya, rapidito es esto entonces, ya hemos creado un usuario ya, entonces para editar, entonces aquí, incluso el de eliminar, pero eliminar tranq en un sistema real, ya nos elimina ya, ya, entonces, pero aquí, déjenlo, no, editar aquí hay que colocar botoncito, layouts, etcétera, no, su paginadorcito, ustedes ya se encargan de eso ya, entonces, a ver, a ver, a ver, entonces, pero aquí al costadito hay que colocar un editar, ¿cierto? ¿dónde estaba eso? Eso estaba en user.blade, ¿no? Aquí user.blade, ¿no es cierto? user.blade ya, ahí está, ¿no? listado de usuarios ya, ya, les he dicho, ¿no? arriba hemos creado un enlace para crear nuevo usuario, ¿ya? ¿no? este, después hemos creado, para crear un nuevo usuario después, ya, listo, ¿no? los hemos mostrado nada más, y ahora al costadito del nombre, al costadito del nombre voy a colocar un editar, ¿no? un enlace editar, y decimos href root users.edit y vamos a mandar el id y ahí decimos editar ya, a ver, esto se los mando al whatsapp si es que alguien está así atispado junto con, avanzando conmigo ese es en user.blade.php listo, ya está, entonces la ruta se va a llamar user.edit le voy a mandar un user, el id del del usuario, podría ser el email también, ¿no? ya, ya prueben pues, ¿no? la cosa que ya te da un dato, ¿no? entonces aquí también puedo hacer dd user para ver los datos, ¿no es cierto? entonces me voy a la ruta, la ruta dice user.edit, ¿dónde está? user.edit a estos eran de esto, ¿no? aquí está, ¿no? este aquí, ¿no? entonces aquí, por ejemplo estoy mandando un parámetro, ¿se acuerdan? de la primera clase, ¿no? root.get, aquí con get nada más y un parámetro, ¿no? ¿no es cierto? el id y editar, y después decimos user.controller.edit y este se llama user.edit, justamente es lo que dice aquí ¿no es cierto? en user.blade estamos llamando a user.edit, ¿listo? en la ruta, en web.php vamos a la ruta id editar, ya está y ese va a llamar al controlador, al user.controller.edit listo, ¿no? ya ah, guata, tomato, ¿no? el controller eso tienen que añadir, si es que alguien está dispado, ya ¿qué más? ¿no? entonces me voy al user.controller y voy a añadir edit, esto de aquí ¿no? y voy a decir function.edit claro, le mando como parámetro user.edit ¿no? ¿no? y ahí listo retorno la vista user.edit ¿no es cierto? ah, user.edit, ¿qué significa? que está dentro del directorio views user y ahí dice edit.blade.php entonces edit.blade.php ¿no? y con width que dice el parámetro users, ¿no es cierto? users y aquí ¿no? id ¿listo? entonces voy a buscar este en el controlador ¿verdad? en el controlador y ahora ¿qué tengo que buscar? dentro de users edit.blade ya ya está ¿no? que es en sí es en sí prácticamente lo mismo que el create solo que en este caso le estamos añadiendo ¿qué cosa le estamos añadiendo? que en estos campos que en estos campos este ¿no? que en estos campos que en estos campos le añadimos value y el blade ¿no? dos llaves dollar username y un name y el otro a ¿no? y el otro email ¿se dan cuenta? listo entonces ahí nos va a mostrar nuestros datos así de fácil ¿no? entonces esto y esto ¿a quién va a llamar? entonces al momento de actualizar nosotros vamos a llamar a root user update dollar users ¿no? que sería el el id ¿no? el id entonces ¿no? y en el controlador ¿qué hacemos? y en el controlador ¿dónde está? update ¿no? este podemos almacenar todos los datos ¿no? podemos almacenar los datos el id etcétera y decimos user update y se acabó ¿listo? ¿esto funciona? a ver si funciona si funciona si funciona me encargo creo que lo he lo he esto ¿ya? voy a esto ¿ya? entonces usuarios editar ahí están los datos rober editar ahí está rober a ver stefi ahí está editar ¿no? y cada vez que hacemos enviar se envía y regresa aquí ¿listo? ¿no? así de sencillo ¿ya? entonces ¿qué tenemos que hacer primero en el ¿cómo era? ah ya en el user blade añadimos este a href ¿no? ¿no? user id ¿no? ¿cierto? user id entonces user edit en la web user edit ya está entonces user controller edit tenemos que hacer en el controlador edit aquí está ¿no? y con ese id yo voy a user id voy a crear ah este es un objeto ah ojo ojo este es un objeto esa es la magia del arable pues ¿no? entonces él ya sabe ¿no? cuando tú le colocas ah por eso ¿no? porque aquí abajito si no puedes colocar user 2.find id ¿no? para encontrarlo para encontrar al 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 objeto user con ese con ese id entonces si colocas user id igual ¿no? la arable ya ya agarra y dice ah ya tal pata es ¿no? el que al que quieren editar ¿no? entonces lo lo esto ¿no? vamos a mandarlo a la a la vista edit y este dollar id este dollar id ¿qué cosa es? es un objeto ¿ya? es un objeto ¿listo? es un objeto si quieres yo le pongo user user pero tendríamos que cambiar todo pues ¿no es cierto? entonces ah no users ¿no? entonces en el user edit ¿no? en el user edit ¿dónde está? edit.blade ¿no? por eso aquí dice ve users name y users name ¿no? y así esto ¿no? editar aquí está editar y ahí te muestra los datos ¿no? y lo lo grabo ¿no? ¿no?